¿De qué manera podemos inhibir cualquier acción delictiva, no solo en esas zonas, sino en cualquier otra? Pero estamos trabajando en ello. La seguridad pública es una tarea permanente en la que este gobierno ha reconocido que aunque se tienen algunos avances, nos queda mucho por hacer y tenemos que redoblar las puertas de la muerte. Además de la coordinación, ¿tienen previsto la instalación de algún conflicto o retengo? En eso están y son cosas que en su momento se van a conocer.